Bueno, último bloque de semanario, estamos charlando con Paloma Herrera, bueno, famosa bailarina argentina que le hemos prestado aproximadamente por unos 25 años para que pise los escenarios más importantes del mundo y ya recuperada. Porque esta ha sido una decisión personal, ¿no? La de volver, Paloma. Total, total, sí. A mí Nueva York me ha dado todas las posibilidades y yo fui re feliz en esa ciudad, en esa compañía, bailando por todos lados. Obviamente siempre volvía acá, a Argentina, siempre volvía a bailar, trataba de bailar siempre en el Teatro Colón por lo menos una vez al año o hacía giras en el interior del país o en el Lunapar. Así que siempre mi vínculo con Argentina fue maravilloso y siempre lo tuve, nunca sentí que me fui. Sí, pero sabía que cuando me retirara, volvía. Así que cuando me retiré, hace unos años, hace cinco años exactamente, volví a la Argentina y feliz, feliz de poder volver a estar acá. Agradecido, obviamente, ¿no? Y sigo volviendo a Nueva York, de visita, de clases, todo, pero bueno, feliz de estar acá. Y además, nada más y nada menos que dirigiendo el Teatro Colón, ¿te imaginabas esa posibilidad? No, la verdad que no. La verdad que no me la esperaba. Cuando me retiré, un poco me retiré para tener una vida un poquito más tranquila. A veces una vida muy intensa, desde que tengo recuerdos, ¿no? Y de que, como dije antes, de muy chiquita, siempre, o en concursos, o en la compañía ya viajando. Una vida muy, muy intensa. Entonces, bueno, me pareció que uno se tenía que retirar joven, con todas las pilas, y después, bueno, disfrutar de una vida un poquito más tranquila. Así que no me la esperaba para nada, la propuesta de directora del Valestable. Así que, sí, cuando me hicieron la propuesta, lo tuve que pensar, porque sabía que iba a ser otra vez intensamente, ¿no? Sabía hacia full, y así es, la verdad que así es. Pero bueno, realmente es lindo el desafío. Son años, digamos, desde el 17 que comencé, han sido años súper intensos, pero muy gratificantes también, porque la compañía ha logrado un nivel realmente increíble, las funciones estaban totalmente vendidas, el público agradecido. Y me parece que eso es muy gratificante, ¿no? Ver que todo el esfuerzo que uno da, de alguna forma, vuelve, ¿no? ¿Cómo están trabajando en este momento, no? Tras la pandemia, nuevas restricciones que se vinieron, sobre todo en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires? Sí, es complicado. Es muy complejo. Para un bailarín, imagínate que es mortal no poder estar entrenando todos los días. Mi maestra siempre decía, ¿no? Que un día lo siente uno, que no ensayo, que no entreno, el segundo día lo siente, lo ve el maestro, y el tercer día lo ve, lo nota el público, ¿no? Según mi maestra era, no se puede dejar ensayar jamás en la vida. Y yo siempre tuve como esa, ¿no? Eso dentro de la cabeza metida, por eso nunca me tomé ni un solo día de vacaciones. Entonces, imagínate que para un bailarín es mortal esto, pero bueno, hemos tratado de hacer todo lo posible para seguir trabajando, primero con las clases por Zoom, y después pudimos entrar al teatro, obviamente, de a pocos, de a grupos de a diez, y todos separados, y por diferentes grupos que van turnando, digamos, tenemos que poner mucha cabeza para poder seguir trabajando de esta forma, ¿no? Los ensayos, se hicieron coreografías especialmente para esta situación, ¿no? Exacto. Que sean de pocos bailarines, combatiendo la distancia, que no se puedan tocar, digamos, los coreanos han tenido que tener, han tenido mucha creación, ¿no? Así que, pero bueno, se ha podido seguir. Bueno, se ha comprobado absolutamente que el teatro termina siendo un lugar seguro, así que bueno, ojalá pronto se dé esta continuidad. ¿Sos de proyectar, de mirar un poco más adelante, este, y decir, bueno, así me veo en un año, en dos años, o que pase lo que pase ya a esta altura? No, nunca dañé nada en mi vida. Ok. Nunca dañé nada. Vale. Bueno, hay cosas que vayan pasando, y bueno, pienso que por eso, como te dije al principio, ¿no? Fui como tan inconsciente, ¿no? Pienso que la vida es una sola y la vivo a full, y las oportunidades que se van dando uno las va agarrando y va a disfrutar del día a día, porque uno no tiene que comprar nada en la vida, así que soy de esa idea, así que bueno, aprovechar todo a full. Claro, se va viviendo el momento. Bueno, agradecerte por esta charla, por saber un poco más de tu vida, de tu intimidad, de lo que estás haciendo, y bueno, del triunfo y la huella que has dejado en el mundo entero y que te podemos recuperar, ¿no? Ahora te pueden disfrutar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad que es un placer, es un placer siempre poder compartir y poder volver a mi país y devolver un poquito, ¿no? De todo lo que, las experiencias que he tomado. Bueno, y ojalá pronto te veamos acá en Córdoba también, ojalá. Sí, con los mejores recuerdos. Imagino que sí. He bailado ahí, he hecho mi despedida también ahí, un público maravilloso, así que siempre mis mejores recuerdos de Córdoba. Ahí está, y que disfruta mucho del ballet. Te mando un gran abrazo y gracias nuevamente. No, por favor. Nos estamos yendo, nos estamos yendo. Nosotros también nos vemos el próximo sábado. Se pasa volando la semana y siempre tenemos figuras, tenemos protagonistas de toda la Argentina y foráneos también que tienen algo para dejarnos, algo de historia para dejarnos. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo sábado. Adiós. Chau, chau. 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 ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea SRL Córdoba, Argentina